buenas noches mi gente le habla labor y que es para enseñar el flyer para este domingo que viene aquí está diciembre 16 a diciembre 22 como vuelvo les digo me dieron el flyer hoy tempranito y se los quiero enseñar aquellas personas que tengan problemas pueden ir a ver el flyer hay heart wow ok a mano derecha están todas las fechas de los flyers ok vamos a empezar rapidito que la primera página que esto está a 5 49 el libro de walgreen hay un cuponcito 50 centavos y un cuponcito manufacturado aquí está el libro de walgreen ok la leche esto está 4 por 10 hay un cuponcito de esto y estás regresando compras 4 te dan 2.000 puntos aquí tiene que comprar 15 15 dólares para que te den 1500 las vitaminas no tienen precio pero compras uno y a mí te precios tiene que comprar tres para que te den 3000 puntos ok a comprar tres y una free chocolate estos son los papeles o smiley compran nueve productos y te salen a cinco dólares que esto está bueno para donarlo cualquier persona que le gusten estos productos pero si te gustan para hacer tu pequeño almacén esto está bueno para empezar a hacer tu pequeño almacén especialmente estos papeles de toiles que están en papel esto lo usan mucho en el área del food pantry ok 9 por 5 guarda que tiene que cortar esto para que te lo tenga cinco dólares segunda página acuérdense como yo le digo encantado cada pueblo cada país cambia los tasas y cambia los precios al igual que cambian los flyers y al igual que cambian los artículos ok a lo molesta el flyer es diferente al donde usted viva siempre tenga eso siempre en mente ok ya tengo las transacciones más o menos tengo que arreglarle par de cositas esto estaba trabajando el par de cositas yo después con calmita que tengo que verificar el par de cupones les tiro las transacciones no hay mucho rey y terribor esta semana en waldry para este domingo que viene 16 lo que hay es mucho este lo que hay mucho de estos cosas de punto y miren 4.99 con la compra de uno te dan mil puntos hay un cuponcito por ahí de esto que me mandó una de ustedes me mandó un cuponcito de esto hay cupones de esto también a personas que les gusten ese chocolate o para una canastita un regalito ya pronto voy a empezar a hacer mis canastitas las voy a enseñar para que las vean que muchas de ustedes las quieren ver aquí mi gente esta es la página número 6 tiene que comprar 25 dólares para que tengan 3000 puntos de los productos png ustedes saben dónde están la mayormente de estos cupones saben dónde están esto está caro un 0.29 yo no pagaría un 0.29 por esto cuando a veces me los puedo traer hasta free de cbs o de familia y dólar familia y dólar perdón riot familia y dólar difícil cupones ok compras dos y te dan 2000 puntos mire el papel otra vez va a estar este es el papel del grande mi gente esta dos por seis por ahí un cuponcito con la compra de dos un dólar o si tienes el de un dólar mejor todavía tienes que comprar aquí 10 dólares de estos productos para que te den 1000 puntos esto aquí no vale la pena hay cupones pero no vale la pena vieron como siempre yo le digo usted está comprando para su familia está comprando para mí acuérdese siempre de eso que usted mire su flyer y diga bueno me hace falta esto me hace falta esto vaya a su cupón a su cupón binder mira que yo los pago tan caro me los jefón para ellos mis audífonos ok acuérdese que siempre le digo eso mi gente está comprando para su familia pero dice que es su vaina delante de de cuponial tengo un cupón de esto tengo un cupón de esto otro ok los juguetes 25% off 50% off comprar una herramienta de precio ok son cosas de juguete otra vez a ver para que vean si oye la guitarra si mi esposo que está tocando guitarra que se pasa tocando guitarra y están los perfumes no sea joder en comprar perfume mi gente cuando después de 26 todos perfumes los ponen hasta a dos pesos así ahora en comprar cosas con estas cosas las pueden comprar baratitas almacena para allá para el año que viene esas cosas no se dañen solo por una caja y ya ok entonces los productos l'oréal compras tres te dan mil puntos no tienen precio los almas ahí miren compras diez y hay dos mil y te dan dos mil puntos compras uno y a mitad de precio mil puntos con la compra de uno estos productos motion hair care compras tres y te devuelven cinco mil puntos no no sé de esto hice una transición con esto pero tengo que ver si hay cupón de esto nunca he visto cupón de eso miren no gasten todos los cupones de diez dólares aprovecharon aquí están acá teniendo cuatro dólares ok lo que les quería decirle miren esto está bien caro a la maquinita hay un cupón de 20 dólares de la norelco que yo vi que él no usó ese cupón en una de estas máquinas no se está veintinueve no veintinueve no sé si pasa el cupón aquí es norelco como vuelvo le digo si tiene una amistad en la tienda a un amigo una cajera de estas puede ser que le escaneé el cupón y puede ser que pase puede ser que no pase acuérdete que estas cajeras de Wolverine las arreglaron son esta está como que carita está acá esto entonces en Walmart saldría más barato pero como yo como Walmart aquí donde yo vivo como echaban tanto la chaveta mi gente yo prefiero pagar un poquito más que ir a Walmart cada cual tiene sus preferencias es verdad verdad a mi Walmart me hace la vida de cuadritos cuando son cosas así de esos cupones así bien altos y de money makers yo nunca puedo hacer nada de esto porque yo siempre tengo problemas más en la vida de cuadritos acuérdense que tiré un videito de que Dollar Tree cambió la póliza de su tienda del cuponeo verifiquen ese datito yo después con calma me siento la imprimo y la trato de traducir no he podido porque acabé de llegar de hacer ejercicio en lo que me bañé me sentí a comer mi esposo se puso a hacer las asignaciones y ahora estoy haciendo este videito y esto es todo esto es todo de Wolverine para este domingo acuérdense que fue ayer para el 16 al 22 esto es todo con la boricua que pasen una bonita noche y nos fuimos gente gracias ayer